van a ver un extracto de una videoconferencia en directo si quieren ver el vídeo completo si quieren ver la videoconferencia pueden seguir el enlace que hemos colocado debajo de este vídeo en la descripción del vídeo o también en el mensaje fijado bueno si bueno una persona puede viajar con su perro que puede ser un perro de compañía puede ser un perro de ayuda o puede ser un perro guía como el que vemos en la en el vídeo la diferencia está en que lo único que hay regulado por ahora es el perro guía lo único que tiene en cuenta las aerolíneas son los perros que de menos guía o lazarillo y ahí en principio una idea de cómo se debe interactuar un reglamento sobre cómo debe interactuarse con las personas en los filtros y dentro de la aeronave efectivamente puede viajar puede viajar porque de compañía y bueno ya son la arena ya se lo dice no no es cuestión de última inspección como puede ser yo llevo mi gatito y hoy si pesa lo que tiene que pensar y lleva su canastillo y regulada pues luego se inspecciona por los escanes como hemos dicho el gatito noche se revisa que no lleve nada dentro de la canastillo y ya está y esto va metido en el avión en los pies pero no encontramos cuando el perro no es pequeñito no entra entre los pies y entonces como este labrador que suele ser un buen perro para estos trabajos y que es tan grande como como la persona que guía y entonces nos encontramos con que prácticamente son dos seres que tenemos que controlar porque en principio son dos usuarios pero queremos inspeccionar tanto uno como otro y vemos que se lian un poquillo porque la chica creo que es una youtube y anda grabando desde fuera y haciendo comentarios relacionados con la manera en que pasa una persona con la discapacidad visual y la línea le dieron un poco el trabajo a los compañeros que están realizando esa inspección primero con el arco y lo haría con la hebilla del perro etcétera etcétera pero en visuales pueden viajar en avión con su perro pero guía por todo el territorio europeo desgraciaron un reglamento que es con charlie 1107 del 2006 sobre los derechos de las personas de discapacidad y la movilidad de movilidad reducida en el tema de transporte de aéreo que es el único sitio donde la cosa está un poquito más o menos regulada es este organismo europeo tiene su propio reglamento y bueno intenta más o menos llevar al asunto el problema está en que está volando dentro de este país que pasa a otro país y este país tiene otra normativa respecto a los animales y lo único se puede encontrar pero respecto a la inspección si el animal tiene que ir con la persona y esto será por dos cuestiones de uno porque porque pese poco y se lo autoriza la aerolínea animal de compañía otra cosa puede ser que la comida sea una perra de ayuda la ayuda es aquel que determina o su instinto que detecta una bajada de glucosa o alguien que tenga problemas de insulina o cualquier otra enfermedad que pueda detectar y entonces si el animal tiene su correspondiente guía y está suficientemente documentado nosotros realizaremos la inspección que hemos visto que realizan los compañeros y está y el terror estos problemas de acompañamiento de estos animales de ayuda suele tener como límite que la aerolínea le puede decir que no hay sitio donde donde ya de el reglamento sea más en rajatabla porque está más normalizado aunque todavía anda un poco suelto es en los perros guías pero efectivamente sobre todo en españa la 11 de esto lo ha visualizado mucho pues se logra que casi en todos los sitios que tienen puertas abiertas los personas con esta discapacidad y que necesiten la guía de este animal y no suelen tener ningún tipo de problema excepto que un viaje en un aeronave varios de personas con este tipo de discapacidad visual y tengan problemas de lugar porque el perro no ocupa sitio no ocupa asiento pero se ocupa sitio y si es un ladrador como un buen sitio por lo tanto el problema suele surgir cuando hay una convención por ejemplo de un seminario de personas con discapacidad visual y resulta que van todo el avión pues entonces es un problema que no vean pero eso se ese problema se tiene con tiempo por lo tanto la fuerza de un control de acceso no la determina los agentes de seguridad que están realizando lo determina el responsable mediante un acuerdo con el titular del patrimonio y ellos te lo tienen que dar hecho no tiene que inventarlo lo que sí exige la ley para todo el mundo para todo el mundo es los principios de congruencia y oportunidad de proporcionalidad si tú está efectivamente realizando una labor en un sitio digamos un centro comercial y han puesto un filtro pues no será el mismo un objetivo que es si tú está en un filtro en el acceso a un avión donde estamos hablando de cosas absolutamente diferentes con un objetivo diferente bienes jurídico es diferente y donde hay que tener en cuenta el bien jurídico que vas a limitar respecto al bien jurídico que estás protegiendo y no puede ser que sea mucho más elevado el riesgo que tú estás realizando creo que tú está el atentado que tú estás haciendo a esos derechos fundamentales de la persona mucho más elevado que bien que va a lograr en la protección de los derechos que son mucho más menores que el riesgo que estás causando tú mismo con tu exceso en el celo a la hora de realizar y si es necesario tener un celo excesivo hasta el punto que los derechos fundamentales como la intimidad se vean afectados deberemos tener una solución que deberá aceptar la persona afectada hablando en materia de inspecciones aunque no sea un registro lo que sí es cierto es que el procedimiento está afectado por lo que dice la ley en cuanto al uso de la fuerza por parte de la gente de seguridad en cuanto a proporcionar congruencia y la unidad del procedimiento y la profundidad de ese procedimiento no sé si me extendido pero he querido dar claro el principio porque sé que entendemos a empezar a registrar y se nos va al salto al cielo y estamos callando no no seamos coherentes y sepamos lo que estamos haciendo interactuar porque realmente yo sé que muchos de los compañeros que están en el curso y otros que no están escuchando están estos filtros están en aeropuertos están en la audiencia está en muchos sitios donde realizan filtros por lo que tienen gran experiencia por ahí también necesitamos ese aporte esa experiencia que todos los beneficiamos que nos cuenten la realidad cómo se está haciendo lo que ellos están efectivamente es que la realidad es el estar en la realidad es lo más importante una de las cosas que ocurren a los formadores de seguridad es que salen de la calle que era muy bueno empiezan a enseñar y son muy buenos pero se quedan desfasados ya han trascendido no salen a la calle no reciben información no se actualizan entonces tienen el problema de que lo que sabía algo vale pero ya no todo y entonces no está actualizado necesitan actualizarse constantemente no solamente los vigilantes y no les hacen los profesores necesitan actualizarse y con más lógica porque son los que van a enseñar lo que nos afecta a nosotros es el inspección vemos ahí que no no hay problema ninguna que pasa el animal por el arco como pasa el titular y inspeccionado por los compañeros que realizan esa inspección manual hemos visto un programa lo comentaba un compañero hace durante el curso porque hemos tenido la suerte de que hay una participación interesante y me mandaban correos para consultarme o para comentar algún otro tema decía bueno es que el aeropuerto estaba hablando el tema de aeropuerto se va directamente a hacer a la inspección digital no se usa tanto el detector manual y es que es así entendámonos por propia lógica no debería ser así pero la norma que tiene es que sea de esa manera como se realicen seguramente será por rapidez por rapidez porque lo normal es que usted pase el arco el detector si efectivamente suena el arco detector se le solicite a la persona que coloque los brazos como hemos dicho y con el detector de detectemos donde se encuentra el problema y una vez se encuentra el problema pues se le dice a la persona y usted se va a llevar algo porque está sonando coloque en una bandeja vemos que lo coloca y en vez de la inspección no pase usted el arco otra vez pasamos por supuesto el dispositivo no suena a ver si es eso solo o hay algo más pase usted otra vez el arco como eso de los compañeros con esta persona no suena pues está fuera solucionó el problema